También de la situación de los que salen de la cárcel. Recordemos el último censo del MIDE, si estuvimos hablando de datos la semana pasada, que indicó que unas 2.000 personas se encuentran en situación de calle en Montevideo. 9 de cada 10 son varones y tienen en promedio 38 años. La mayor parte tiene problemas de adicción o son personas que estuvieron privadas de libertad y que no logran reinsertarse en la sociedad. Y vamos a hablar justamente de cómo es la vida después de la cárcel con Jaime Saavedra, director nacional de Apoyo al Liberado. Buenos días, gracias por acompañarnos, Jaime. Un gusto, para mí un gusto estar acá. ¿Te sorprendió la cifra del MIDE, la cantidad de ex-reclusos que están en situación de calle? No, no, para nada, para nada. La verdad que los que hace años que estamos en el sistema, o en mi caso ahora en las periferias del sistema, sabemos que hay un conjunto de compatriotas que están nuestros, que desde muy joven edad están con dificultades múltiples, entre otras, de la vivienda. Así que, y tenemos constancia también de que cuando salen muchos... Pierden sus redes de contactos, a su familia, a sus amigos. ¿Qué es lo que pasa al salir? Bueno, en algún caso llegan, en muchos casos llegan ya con un conjunto de problemas muy importantes. Es decir, hemos fracasado ya como sociedad a los 18, 19 años. Sí, no solo no tienen vivienda, sino que no tienen capacitación, no tienen contención familiar, tienen problemas de consumo. O sea, que está claro que la cárcel no rehabilitó, no sirvió para la rehabilitación que es el objetivo. Ya llegaron, quedó claro que como sociedad fracasamos, porque hay un conjunto cada vez más importante de compatriotas que no están en condiciones de participar de la vida en comunidad. Bien, pero cuando sale, lo peor. Bueno, esto, lo que sí yo estoy en condiciones de afirmar es que para un número importante de los que salen, los problemas por lo menos se mantuvieron. Porque a los servicios pospenitenciarios no accede todo el universo, sino aquellos que voluntariamente quieren ir, porque ya no tienen ninguna deuda con la sociedad. De los que pasan por la guinali, hay unos cuantos que tienen los mismos problemas que cuando entraron en privación de libertad. Esto es así, es dramático, es muy doloroso. Lo que te decía si era peor es porque además ahí pasan los años, y esos años donde uno tiene la posibilidad de aprender un oficio, de estudiar, y en este caso esos años están perdidos ahí adentro, encerrados, y cuando sale es mucho peor. Sí, bueno, esto... Esa persona adulta, hablábamos de un 30% de analfabetismo, ¿no? Bueno, no. Han dicho que no saben el izquierdo barro, por ejemplo. ¿Eso pasa? Bueno, yo lo que sí he dicho es esto. En algunos lugares, yo puedo estar ahora con los folletines un poco atrasados porque ya hace un tiempo que no estoy trabajando adentro. Lo que yo he vivido, sí, personalmente, es que en algunos sectores del sistema el analfabetismo puro y duro, es decir, que no sabe firmar, se multiplican hasta límites inconcebibles para el Uruguay. El 30% en algunos lugares, por ejemplo, me tocó hace un tiempo tener una intervención en el módulo 10, que era un módulo muy conflictivo, y en el módulo 10 la realidad espantaba, ¿no? Entonces, el otro dato concreto que yo tengo, que es en la posada del Liberado, que es este lugar donde atendemos los casos críticos, que se inauguró hace un año, de las 170 personas que han pasado hasta ahora, cerca del 10% tiene un problema de analfabetismo. Estoy hablando de analfabetismo puro y duro. Estoy regalándole al Uruguay el analfabetismo por desuso. Entonces, ahí tenemos un enorme problema. Pero yo quiero volver un poquito para atrás porque me interesa plantear esto, porque hay que empezar a decirlo, a mi juicio, con mucha claridad, porque es un camino largo, es contrafáctico, es contraintuitivo, pero es el camino cierto. La cárcel como dispositivo para rehabilitar nunca sirvió en toda la historia misma de la cárcel. Porque resocializar, rehabilitar el nombre que le quieras tú poner, presupone la libertad. Tú aprendés a ser ciudadano en libertad, no aprendés a ser ciudadano o ciudadana privado de la libertad. Y eso pasa en alguna parte del mundo. Entonces, siempre les pido a todos con los que comparto diariamente mi tarea de muchos años que hagan este ejercicio. Prenden el celular, eligen el país que quieran de América Latina, elijan el año, ponen Bolivia 1999 cárcel. Y ahí aparece un listado de problemas infinitos vinculados a la violencia, a la reincidencia. Ponen Argentina 2014 y les va a aparecer lo mismo. Brasil 1999 y les va a aparecer lo mismo. El problema es el sistema cárcel como dispositivo privilegiado para resolver los problemas que hoy nosotros tenemos como sociedad. Y estamos pegando mal. Porque los problemas de violencia que nosotros tenemos en la convivencia se vinculan con la distribución impúdica, desigual que hay de los bienes y de los recursos que el Uruguay tiene. Y eso ha pasado en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Chile y pasa en toda Latinoamérica. Entonces, sí, sí. No, 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 termino con esto. Entonces, el discurso de asociar a la cárcel con la disminución de los problemas que estamos teniendo en términos de convivencia es una frase hecha. No se corresponde con las tareas que a mi juicio nosotros tenemos que hacer para resolver este problema a través del cual estamos viviendo el drama de que hay un número creciente de compatriotas que estamos sufriendo cosas que no queremos vivir, es decir, que nos roban, etcétera, o cosas peores, a manos también de un número creciente de compatriotas que nunca en su vida soñaron porque nadie sueña en ser rapiñero o asesino o homicidio o lo que sea. Entonces, en esa paradoja cruel tenemos que echar las manos en la masa y empezar a trabajar. Termino con esto para que ustedes tengan una idea concreta. Cuando se apresa por ahora a Mónica Sosa, la líder de los chingas, yo estaba ese día a las 8 de la mañana en Casaballe, en una escuelita de niños con capacidades diferentes, ahí es como estar en Checheña, ¿no? Porque es un complejo escolar, a mano derecha tenés los palomares, a mano izquierda tenés las celdas. Ahí una situación de tensión en el barrio a las 8 de la mañana por el operativo previo que hizo que los niños de esa escuela fueran la mitad ese día. Imagínense ustedes con qué ánimo, en qué contexto. ¿Esas son condiciones que a ti te han pasado alguna vez en mi vida? ¿En tu vida? Seguro que no. ¿Que les han pasado a ustedes? Seguro que no. A mí tampoco me pasó. Y ahí tenemos un conjunto de uruguayos y uruguayas que hoy se están criando con estas imágenes que estamos viendo. Y así es muy difícil. O no tenés escuela, o no tenés vivienda. Pero ¿de qué estamos hablando? Imagínense ustedes, imagínense. No tenés vivienda, no tenés capacitación, no tenés... Estás muerto, estás muerto. Y después nos asombramos de las reacciones a veces violentas que algunos, o los caminos tortuosos que algunos eligen recordar. ¿De qué nos estamos asombrando? Acá en el canal seguramente hay gente que se pone celosa o se pone mal porque algunos lo reconocieron o tienen esos sentimientos que todos tenemos. Yo he visto en mi casa tener ataques de espasmo porque se cayó el Wi-Fi. Entonces... A ver, pero hay una realidad. Y seguramente las cárceles sean espejo de las desigualdades que existen como sociedad. Y está bien, cuanto más desiguales son las sociedades, seguramente si tienen problemas de marginalización van a tener un problema estructural que no se puede resolver solo de la cárcel. Creo que este discurso vos lo mantenés desde hace tiempo. Es decir, no puede convivir, es utópico pensar que pueden convivir armoniosamente la realidad de Punta del Este en enero con 40 semanas. Y está claro que por eso se necesitan políticas sociales que empiecen a tratar de mejorar esas desigualdades. Desde la primera infancia, la educación... La pregunta es, ¿cuál es entonces el rol de la cárcel? ¿El rol de la cárcel no tiene que tener también una pata fuerte en la rehabilitación? Bueno, yo... Hay que ser muy prudente a la hora de hablar cuando ya no se está adentro porque siempre es un terreno muy complejo. A mí me parece que un deber que nosotros tenemos es replicar todo lo que se pueda a aquellas experiencias donde probablemente se reducen los niveles de violencia interna. Tú vas a Punta de Rieles hoy o recorres incluso algunos sectores del CONCAR o del Penal de Libertad, los lugares más complejos. Entonces vos entras a esos lugares y estás como... La vida transcurre mucho más normalmente que otros sectores que nosotros vemos. Bueno, eso hay que extenderlo todo lo más que resulte posible. Que vos puedas levantarte a las 8 de la mañana y tener una rutina, algo para hacer, que puedas circular libremente, que tengas la comida garantizada, que no estés amenazado por el entorno. Esas cosas a mi juicio hay que hacerlas. Lo que sí sucede es que para el problema que nosotros queremos resolver, que es el problema de la convivencia armoniosa, lo que yo estoy diciendo es que sin perjuicio de hacer estas cosas en lo interno o las cosas que hacemos afuera que también se hacen, tenemos que trabajar sobre los factores que abrigan el fenómeno delictivo que desde siempre fue, entre otros, la pobreza, la exclusión. ¿Cuántos de los presos que son liberados diariamente van y asisten a la Dirección Nacional del Liberado en búsqueda de ayudas? Bueno, nosotros a partir del año pasado tuvimos una modificación en el sistema de trabajo que consistió en que los técnicos de la DINALI dejaron de trabajar en las oficinas y fueron a trabajar en las unidades preparando el pregreso. Es decir, trabajando con todos aquellos que están a 6 meses de salir en libertad. ¿Cómo se hace la preparación? Bueno, hay 3 mecanismos. Uno tiene que ver primero con el enfoque grupal para hacer la presentación de las modestas posibilidades que nosotros tenemos como DINALI, a las que ellos pueden acceder. Después hay un trabajo más de carácter individual, es decir, intentando generar vínculo con la persona para que cuando la persona salga no solo vaya por la DINALI, sino porque va porque encuentra en Jaime a alguien que está afectivamente y con el corazón dispuesto a ayudarlo. Y después hay un trabajo vinculado a tratar de reconstruir los vínculos sociofamiliales. Porque por ahí, me parece que por ahí pasa un poco el eje de lo que esas personas necesitan también. Vos haces mucho hincapié en las condiciones de vida y obviamente que eso supone la realidad que desde muy chicos se enfrentan muchísimos uruguayos que terminan en esa situación porque uno mira y puede georreferenciar dónde nacieron, cuál fue la educación que tuvieron o no tuvieron y quiénes son esos mismos que terminan presos. Pero también es verdad que en el último periodo de tiempo al Uruguay económicamente le ha ido mejor, la pobreza bajó muchísimo, la indigencia bajó muchísimo, aunque aumentaron las personas en situación de calle. Y sin embargo, en el mismo periodo los delitos contra la propiedad, la rapiña, se multiplicó por cuatro, los homicidios se duplicaron. Capaz que hay algo más que simplemente el problema de la distribución inadecuada Bueno, bienvenido a mi cuadro, estás de mi lado. Acá en Uruguay, como en toda Latinoamérica, se endurecieron las penas. En Uruguay no creció la población y sin embargo se multiplicó por cinco o por seis la población penal, se tecnificó la policía, mejoró la policía sustantivamente y sin embargo los resultados son peores. Quiere decir que este esquema de funcionamiento no resuelve el problema que nos ocupa. Pero yo, volviendo a lo anterior, este mecanismo que nosotros tuvimos de reversión de la lógica, es decir, no esperar más que las personas vayan a la Enales y no irlas a buscar, multiplicó casi que por cinco la cobertura. Entonces el año pasado, con este sistema empezamos en mayo del año pasado, solo el año pasado atendimos una vez por lo menos a casi todos los que salieron, que son muchos, son 6.400. Así que hay un camino... Pero acá es una cobertura del 100%. Si hubiéramos hecho todo el año... Y esto es una cosa muy importante, pero es importante porque hay muchas cosas también del cambio, y para mí las cosas más importantes, que tienen que ver con cosas que no cuestan plata. Es decir, que yo reciba con gusto al otro, aunque no comparta el camino que el otro recorrió, que yo dé oportunidades, que lo reciba, que el que apueste a la ternura como factor del cambio, esto es muy importante. O sea, pero te da cuenta que siete de cada diez que atendiste terminaron viviendo en la calle, estadísticamente. Bueno, no, no, nosotros, una cosa es, yo creo que hay un sistema global que nosotros tenemos que apuntar a revertir, ¿no? Si difícilmente, por más bien que yo trabaje con las 150 personas que pasaron por la posada liberado, si en realidad tengo 6.400 que salen por año y de los 6.400 de repente hay 3.000 que están con ese problema, la incidencia de mi trabajo sea menor. El tema es que yo tengo que ver cuáles son los resultados que tengo con ese universo reducido al que me dedico. Pero sí entiendo que nosotros, toda vez que ogramos, porque esto es una cosa que nosotros nos olvidamos, pero está al alcance de nuestra mano. La ternura es el factor de cambio primordial. Pero ya hay ternura dentro de un centro. Bueno, entonces, ahí es donde hay un conjunto de capacidades que nosotros tenemos que, que está a nuestro alcance. ¿Por qué las empresas no quieren contratar liberados? Porque saben que, o intuyen que cuando salen, no les genera confianza. No, pero eso no es así. Yo voy a poner algunas cosas al número para que ustedes tengan una idea. En la DINALI hoy, después brevemente les resumo las, cuáles son las condiciones. Porque este es el lado optimista de la mirada. En la DINALI hoy, nosotros tenemos en un sistema de pasantías con empresas públicas y empresas privadas, que son dos años de trabajo, pagando al lado, etcétera, es un sistema consolidado desde 2011. Tenemos entre 200 y 220 personas. Y ahí las tasas de reincidencia se vienen al suelo. Si fuéramos considerado una empresa en Uruguay, seríamos una gran empresa. ¿Cuántas empresas de 200 personas hay? Tenemos las 60 habitaciones en La Posada Liberada, que además fueron construidas por personas privadas de libertad. En el 2014, en Barcelona, con bombos y platillos, en Barcelona se inauguró un sistema similar con 60 habitaciones, las mismas plazas que nosotros. Se han hecho muchas cosas y muy importantes y cuantitativamente muy significativas acá en Uruguay. No hay que desmerecer lo que hacemos. Y se viene haciendo de mucho tiempo. No estoy hablando de Jaime Saber, hay una larga tradición del patronato, una enorme riqueza ahí, con cosas que hoy se saben, que se hacían intuitivamente, pero que hoy se saben que están asociadas directamente al problema de la reincidencia. Entonces, a mi juicio, en mi modesto punto de vista, lo que nosotros hoy tenemos es que hay un mal diseño institucional en cuanto a las políticas post penitenciarias que no nos permite multiplicar cosas que se han hecho siempre muy bien. Que se han hecho muy bien. Hoy la DINALI es un programa, es un programa medio increíble, porque es un programa que es una pequeña porción del programa de secretaría del Ministerio del Interior, ubicado dentro del Ministerio del Interior, que es una cosa muy rara, y en realidad eso hay que rediseñarlo y sin embargo no está ni en la discusión. Yo he hecho un estudio de todos los programas, de todos los partidos políticos que ahora presentaron las listas, como yo decía, en ninguno hay una sola referencia. Hay pocas. No hay ni una sola referencia a las políticas post penitenciarias con lo relevante que es. Pero no es que no hagamos mucho, hacemos mucho con muy poco, lo que sucede es que el problema se incrementó hasta límites. Jaime, yo te escucho y conceptualmente vos hablás de ternura, ¿no? Nos falta ternura. Y escucho también el discurso que ha prevalecido desde el Ministerio del Interior a partir de que Gustavo Leal empezó a tener otro protagonismo. Y el discurso de Gustavo Leal es, yo soy antichorro, ¿no? O sea, por un lado me hablan de ternura, pero por otro lado me hablan de antichorro. ¿Conviven esos dos discursos o son necesariamente excluyentes? Vos fuiste muy crítico por Leal y sus declaraciones. Yo no sé lo que dijo Gustavo. Yo lo que sí digo es que Gabriel Pereira me preguntó qué sentía yo cuando se hablaba de antichorro. Y yo siento la verdad que una profunda tristeza y un profundo dolor por estas razones que intenté enumerar cuando empezó la conversación entre nosotros. Yo lo que sí creo que hay una dolorosa realidad de un conjunto de compatriotas que no tienen muchas veces las condiciones mínimas para participar de la fiesta de la vida en comunidad. Entonces, es cierto que hay un grupo de bandas que yo no las conozco bien, las habla la policía, pero eso el Estado uruguayo ha mejorado mucho. Las APER las persigue, las persigue con éxito, con tanto éxito que tenemos 11.000 presos y arrancamos en el gobierno de izquierda en el 2005 no sé con cuántos, pero con muchos menos. El trabajo lo hizo, pero no sé si es éxito entonces después de que me hablás. Lo que yo digo es hay en las cárceles y yo los conozco a todos una cantidad de gente que son infelices, son infelices, están lejos, absolutamente lejos de ser un conjunto organizado de compatriotas que quieren hacer daño y vivir mal y vivir a costilla de la delincuencia. Si salen más pobres que lo que están. ¿De qué estamos hablando? ¿Me explico? Entonces, yo ese discurso no lo compro porque alimenta el odio, alimenta la la crispación. No lo acompaño, sinceramente no me siento representado, pero no sé si, no conozco el contexto en el que lo dijo, Gustavo. Yo respondí a la pregunta que me hizo Gabriel Pereira y lo digo así, no soy antichorro, creo en la ternura, creo en el amor, eso es lo que yo he vivido, lo que he aprendido y lo que veo todos los días en mi trabajo. Jaime, ¿cómo evaluás el anuncio que hizo Bonomi sobre el control de la Guardia Republicana ahora en las cárceles? Bueno, el asunto es así, no es la primera vez que participa, voy a hacer un rápido resumen porque no es una pregunta sencilla. La Guardia Republicana hace mucho tiempo que participan en la vida penitenciaria, en el 2011, el hoy Fabián Severo, hoy subjefe, gran policía de la Guardia Republicana, hoy creo que subjefe en Artigas, era el director del penal de libertad. El comisario inspector Leles y el comisario Vidarte en el 2011 estaban como dirigentes, directores del CONCAR. Hoy Vidarte, también otro gran policía y gran persona, es su director de seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación. Leles ahora está con Mendoza en Paysandú y Mendoza fue del 2012 al 2015 director del Instituto Nacional y Mendoza.